¿Necesita ayuda con el pago de sus impuestos o con la administración de su pequeña o mediana empresa? Entonces necesita de los servicios de manríques y asociados. Nuestro personal está altamente calificado para brindar el mejor servicio posible a cada uno de nuestros clientes según sus necesidades. Ofrecemos asesoría en trámites de cumplimiento fiscal, realización de auditorías, control interno de las organizaciones, integración al seguro social, manejo de recursos humanos y suministro de personal. Si desea contratar nuestros servicios llámenos al 633-7344 o al 633-2538 o visite el despacho ubicado en la avenida Juárez número 798 en la colonia El Pueblo. Abrimos de 9 de la mañana hasta 7 de la tarde de lunes a sábado. Lo esperamos con brazos abiertos.